El sábado a las 5 de la mañana salimos desde el predio. Previo a ello hay una misa. Una misa el viernes en el barrio Guadalupe a las 5 y media de la tarde se hace la misa. Como todos los años y después, bueno, el sábado salimos con la cabalgata. Bien. ¿Cuántas personas van montadas aproximadamente? Y 17 aproximadamente. Más la volanta, que son 3 personas más, más o menos, y los que van en auto acompañando todo el recorrido. Claro, como apoyo. Claro. Por si algo sucede. Sí, exactamente. ¿Y cuál es el recorrido que hacen? Porque no es que van a la vera de la ruta 19, sino que tienen otro recorrido. No, no, son todos caminos rurales. La primera parada es en San Agustín a las 8, 8 y media más o menos de la mañana. Ahí nos esperan para hacer una misa. Después de esa misa ya nos están esperando también porque es una hora para desayunar, así que nos esperan con mate, café, ya de paso también descansan un poquito los caballos, porque por más que sean poquitas horas, viste, los caballos necesitan descansar. Y después ya seguimos todo por caminos rurales hasta llegar a San José, pasamos la ruta 19, ahí ya estamos cerca del mediodía, que ya también almorzamos, y también descansan como dos o tres horas los caballos, después seguimos hasta Santa Fe donde paramos en un lugar este año. Es decir que en tres horas y chirolita ustedes están en San Agustín, desde aquí. Después se detienen en San José nuevamente. Sí. Y después de ir directamente a Santa Fe. Directamente sí, a Santa Fe. Después ya llegando a Santa Fe tenemos el acompañamiento de la policía, porque ya tenemos que pasar por la ciudad y todo, entonces ya la policía nos acompaña para que vaya todo bien hasta ahí. Claro. ¿Llevan la imagen de la Virgen Perelina de Guadalupe? Sí, la llevamos de La Volanta. La Volanta llama ahí La Virgen. Bien. Y están, digo, me decían fuera del micrófono, hay mucha gente que retoma, que vuelve. Sí, este año sí, retomaron muchos, muchos chicos jóvenes también. Bueno, ella este año también retoma otra vez, así que muy lindo, ya 17 montados a caballo, es mucho. Y muchos que se quedan con las ganas, que por ahí, por temas laborales del sábado, que se quedan con las ganas de ir, que serían algunos más. Que serían más. Sí. Hay, digo, los caballos ya están obviamente entrenados para tal situación, porque digo, son 50 kilómetros más. Sí, son 60, entre 60 y 65 kilómetros. Claro, porque hasta allá está Guadalupe, pero el recorrido que hacen se hace más largo. Se hace más largo. Sí, sí, pero durante todo el año siempre se opta por algún fin de semana para salir y que los caballos también, vistes, vayan como en práctica, digamos, porque por más que, vistes, estén acostumbrados a andar, necesitan también una práctica, como la persona también. Claro, y vuelven montados también. Sí, en el lunes. En el lunes. En el lunes retomando, sí. Ustedes el domingo mismo, el día de la celebración, propiamente dicho, van allí a la Basílica de Guadalupe. Exactamente. Y allí, ¿cuál es la actividad que tienen? En realidad, porque hay, que no sé bien a qué hora es, destaca la imagen de la iglesia allá de Guadalupe. Y lo que se hace nosotros acá vayamos es contar la peregrinación que ellos hacen alrededor de la plaza. Bien. Esa es la función, ¿no? Sí, nosotros esperamos en frente de la Basílica que ellos sacan su Virgen afuera de la iglesia, entonces después nosotros hacemos todo el recorrido alrededor de la iglesia. Claro. Bueno, y esos 65 kilómetros, ¿cómo se transitan? Digamos, con charlas informales, con alguna oración por allí en el medio, irme echando, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, antes de salir de acá, desde el predio, se reza. Para que nos acompañen en el viaje, que salga todo bien. Y así, en cada parada, antes de volver a arrancar, se vuelve a rezar y... Bien. Decíamos que se suma gente joven, pero también hay bajas sensibles este año. Sí. Este año, sí. Como la de ex presidente, en el caso del abuelo de ustedes, en el caso del... ...el abuelo nuestro, que, bueno, que él era el que iban a volante y llevaba a la Virgen. Ajá. Sí, 20 años y la fecha sería el 12 de octubre. Así que, retomando de Guadalupe, vamos a ver qué podemos hacer para la fiesta. Ajá. Y ir ya viendo qué actividades va a haber y qué se le puede ofrecer a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!